Esto que ven por acá, señalamientos viales que comúnmente ustedes como automovilistas o como peatones ven en calles secundarias, en carreteras, en autopistas, en aeropuertos. El día de hoy en el municipio más inseguro del Estado de México, Ecatepec, un municipio con altos índices de inseguridad, nos encontramos en una planta en donde se preocupan o su principal preocupación es por la seguridad vial. Estamos en Vialdaro, una fábrica de señalamientos viales y en esta ocasión nos van a compartir cuál es el procedimiento y cuáles son las especificaciones técnicas que un señalamiento de acuerdo a norma debería tener. Comenzamos. Como se los acabo de presentar, el día de hoy estamos en Vialdaro y estoy aquí con una persona que es muy grato para mí saludarlo, un buen amigo, el ingeniero Víctor Hernández, quien es un caminero que adoptamos orgullosamente, ya que él es ingeniero robótico, pero que desde hace ya varios años está colaborando con el tema del sector de las vías terrestres. Vic, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias Diego, gracias por visitarnos, es un honor tenerte aquí con nosotros. Gracias por invitarnos Vic. Platícanos cómo surge la idea de enrolarte en el tema del sector de las vías terrestres, de volverte caminero. ¿Cómo es que de ser ingeniero robótico decides incursionar en el tema de la seguridad vial? Claro Diego, mira, todo surge en la universidad, en la carrera, y en el último año, ya para graduarnos, nos pidieron hacer un proyecto terminal. Ese proyecto terminal yo lo enfoqué al mejoramiento del proceso de fabricación de señalamiento vial. Quedó como una tesis, algunos cuantos años, después fui a trabajar al sector privado, regreso, retomo la tesis y con un poco o con más conocimiento ya de la experiencia que había tenido en el sector privado, pues logro aterrizarlo ya de manera formal y constituir una empresa que se dedique al señalamiento vial. Muy bien Vic, muy interesante, un muchacho emprendedor por lo que estoy escuchando. Entonces Vic, ¿dónde estudiaste? En el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la unidad Azcapotzalco. Ah, pensé ya te iba a decir orgullosamente zacatenco, pero orgullosamente politécnico, como ingenieros colaborando para la seguridad vial de todos los que transitan en las carreteras y autopistas de nuestro país. Muy bien Vic, ¿cuánto tiempo lleva Vialdaro y cómo se te ocurrió específicamente dedicarte a la fabricación de señalamiento vial? El sector caminero se dueñó de ti y tú llegaste orgullosamente a formar parte del sector caminero. La comercializadora Vialdaro surge en el año 2011. Como te comentaba, al hacer la tesis empecé a indagar, me di cuenta que había normas que regían este tipo de estructuras y que muchas de ellas que ya estaban instaladas pues no lo cumplían. Entonces vi un área de oportunidad donde nosotros podíamos aportar valor a la ciudad, a los usuarios y así es como surge la idea principalmente. Vic, ¿nos podrías enseñar el procedimiento que tienes tú aquí en la planta para llevar toda tu magia a las carreteras en el país? Por supuesto, vamos, adelante. Bueno, pues ya estamos donde surge la magia de Vialdaro. ¿Aquí podrás decir que inicia la magia Vic o hay un proceso antes del taller de rotulación? Mira, realmente se llevan procesos a la par. Por un lado está la parte metal mecánica, que es todo lo que tiene que ver con las estructuras, pero al mismo tiempo aquí en el área de diseño y rotulación se vectorizan los textos, los pictogramas, se hace el corte de vinil o en su caso se hace la impresión digital para que en su momento ambos procesos se unan y nos den como resultado final el señalamiento vial. Oye Vic, entonces tú podrías decir que el fabricar señalamiento vial en base a normas que sería lo correcto, ¿tú dirías que es una parte importante fabricar el señalamiento con las normas que nos marca la SCT? Mira, el señalamiento vial es muy importante. Generalmente a mis clientes, a nuestros proveedores, a nuestros amigos y conocidos, les pongo el siguiente ejemplo. Imagínense que sus hijos van a una excursión en un autobús. Ese autobús viaja de noche y no hay un señalamiento que le está indicando que hay una curva peligrosa o que el camino simplemente se acabó. Dos, tres horas después te informan que el autobús se accidentó y que lamentablemente tus hijos están heridos. ¿Qué valor tiene un señalamiento que te haya indicado en el momento exacto que debías de detenerte o que el chofer supiera que debía detenerse? Así de importante es un señalamiento. Por lo tanto, seguir la normatividad es vital, es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene una razón de ser. Hay empresas y hay comercializadoras de señalamiento vial, que repito, no vamos a hablar mal de nadie, que comentan que sus señalamientos los fabrican o los comercializan en base a norma. Me comentabas que en tus inicios tuviste una experiencia con un ingeniero de Capufe que me gustaría que le compartieras a los camineros porque es algo que de verdad como camineros deberíamos de hacer, de llevar a cabo, deberíamos de comprometernos, pues estamos en un sector que requiere de nuestro máximo compromiso y de nuestra máxima ética. Tú como caminero orgullosamente adoptado por la comunidad, ¿qué nos podrías compartir de lo que te comentó el ingeniero de Capufe? Sí, Diego, mira, como te platicaba, en mis inicios viví una experiencia que pues para mí me ayudó a ver el gremio y lo que nosotros hacíamos de otra manera. Haciendo mi labor de venta, buscando clientes, pues llegué a Capufe y como valor yo decía, pues es que nosotros cumplimos con la normatividad y este ingeniero me dijo la siguiente reflexión, ingeniero, es que todos aquí vienen diciendo que cumplen con la normatividad como si nos hicieran un favor cuando es la obligación de ustedes entregarnos un producto y un servicio que cumple con la normatividad. Eso la verdad para mí fue muy revelador porque dije, tienes razón, o sea, realmente nosotros lo que ofrecemos lo debemos de hacer apegado a la normatividad, no es un favor que le estemos haciendo al cliente, es nuestra obligación. Bueno, Vic, y entonces por acá en Metalmecánica, ¿qué es el paso que sigue o qué vamos a hacer? El primer paso es cortar la lámina. Ahorita vamos a hacer una charola de 86 por 86, entonces este sería el primer paso en el proceso de transformación de la lámina. ¿Ellos son los que normalmente hacen este trabajo o todo el mundo aquí en Vialdaro se dedica al tema de Metalmecánica? Mira, pues realmente todos conocen toda la maquinaria, pero sí hay personas que están más familiarizadas con una o con otra. Entonces ellos son los que principalmente están aquí en la cizalla, quienes conocen bien la máquina y los que generalmente están en este proceso. ¿Los especialistas se puede decir? Así es. ¿Cuál es su nombre, señor? Antonio Rodríguez. ¿Rodríguez? ¿No era Hernández? José Rodríguez Hernández. Ah, sí es Hernández. No, 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 este, se me hace conocido. ¿Usted no trabajaba en otra empresa de señalamiento? Muy poco tiempo. ¿Cuánto tiempo trabajó? Como siete años. ¿Siete años? ¿En dónde trabajó? Una que se me va a difasear, bueno, andando en varias empresas. ¿Qué dicen los muchachos por allá? ¡Es tu papá! ¿O sea que Laurencio Hernández es tu papá? No, bueno, él es mi patrón, no, sin nada de parentesco. ¿Qué vamos a hacer por acá, señor Antonio? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Óscar Elizalde. Óscar Elizalde. ¿Qué vamos a hacer, señor Antonio y Óscar? Vamos a cortar una lámina, hacerle un charola de 86 por 86. Ah, ok. El primer paso, vamos a sacar nuestra medida, que es de 90 centímetros y medio. Vamos a, van a estar midiendo aquí una charola, digo, ¿va a ser charola de 90? Vamos a hacer una charola de 86 por 86. Vamos a hacer procedimiento de cortar de 90 y medio por 90 y medio. Ah, ok, perfecto. Bueno, aquí estamos con César y nos va a platicar qué es lo que está haciendo con la lámina que le trajeron de allá del área de corte. Aquí se hace el procedimiento para embutido del radio que nos pide la norma de la CCT. Aquí es cuando ya para el siguiente paso del que sigue del corte. O sea, tú a embutido le llamas a darle la curvatura a la charola, a la ceja. El radio a la lámina, si puede decir, en ese aspecto. Ya una vez que se corta y se hace el embutido, sigue el doblez. Luis, ¿qué nos dices aquí de esta área? Bueno, aquí de ese paso sigue el doblez que cuando se le hace el radio, en medio todavía queda como que plana. Y aquí se hace para que quede totalmente doblada la lámina. ¿Ustedes ya tienen tiempo en esta máquina? Sí, ya tenemos un tiempo. ¿Sin accidentes? Bueno, ahorita gracias a Dios. Ah, qué bueno. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando por acá, Félix? Ya voy para cuatro años. Cuatro años. ¿Y qué tal? ¿Si Vialdaro recomiendas trabajar aquí? Sí, muy recomendable. ¿Seguro o no más porque estás jefe? No, es recomendable trabajar. Te estás riendo de nervioso, ¿eh? ¿Qué es lo que tú haces por acá? ¿Lo mismo o sí? Es lo mismo. Después del embutido, nada más le forma el radio y aquí lo que se termina de hacer, con este se llama dado, el radio lo ocupamos como guía al momento de ingresar aquí la charola, en el momento de bajar, hace que termine la ceja. Eso es lo que se hace aquí. ¿Y se puede decir que ya tienes embutido la charola por completo? Sí, todo, ahora sí que todo alrededor de la charola. Antes de que empecemos, Toñito, ¿por qué te dicen Laurencio Junior? No, porque no hacemos nada. No va a ser a su trabajador. ¿Pero no es tu papá? No, es que... Bueno, ¿qué hiciste por acá, Toñito? Bueno, lo que pasó es que traje aquí la charola para despuntar, la metemos aquí en radio, en este lado, la tenemos encendida, pisamos, aquí es donde empiezan las orillas. Le llamas el despunte a la lámina que quedó sobrante, ¿no? Sí, despunte. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas trabajando en Vialdaro? Cuatro años. ¿Ya vas con Vic? ¿Tu papá ya está tramitando tu acta de nacimiento o no se deja Laurencio? No, todavía no. El planchado lo hizo aquí Oscar Elizalde como el gallo de oro. Por acá, platícanos. Ese fue el procedimiento del planchado, que fue quitarle unos pequeños bordes que quedaron con curvas y ya se queda planchada y ya queda totalmente plana. Bueno, ¿esto lo haces por mera presentación o tiene alguna finalidad? Sí, es la presentación de la charola. Para que se vea más bonita. Para que se vaya perfecta. Sí, ya ven, perfecto, señalamiento vial perfecto, solamente en Vialdaro, ¿eh? Bueno, el comercial, esperamos el patrocinio. Bueno, pero de aquí se puede decir que la lámina es el paso final y de aquí a dónde nos iríamos. De ahí nos vamos al... Al clinchado. ¿Y qué haces por acá? Bueno, esto sí veo que es algo nuevo porque en el tema... Bueno, no nuevo, pero sí innovador, algo más profesional en la fabricación de señalamiento vial. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el nombre de esta máquina, Luis? Se le llama... Esta máquina se llama clinchado, que hace la unión de la oreja con la charola. ¿Pero esto es como soldadura, microsoldadura o qué es lo que hace? Como que la... ¿Cómo le puedo decir? Las une para que no se separen. ¿Es como presión? Ándale, ajá, como presión. ¿Por qué ya no ocupan soldadura? Porque ya la SCT ya no lo permite. ¿Porque daña el galvanizado? Ajá, daña y igual como muchas personas dicen, la presentación de la charola para que se vea mejor. Sí, porque lo que veo, la charola así como la terminaron, que no sé si lo habían hecho nada más para el video. Pero la verdad, la charola termina en muy buenas condiciones. Sí. Como dice por el gallo de oro, que en excelentes condiciones, ¿no? Queda mejor así. Ya la soldadura como que la hace más fea, ¿no? Ya no se ve bien. Ya no se ve igual, ajá. César, ¿para qué haces el esmerilado de la charola? Bueno, aquí se va a decir que es el último para detallar, ya para cerrar todo el proceso de la charola. Aquí ya nada más, así como literal, muchos lo conocen como matado de filo. Aquí ya nada más se hace el detallado de la misma lámina y con ese paso terminamos. Para que no nos corte y se la entregues al cliente sin peligro. Así es. Oye, ¿cuánto tiempo más o menos se tardan en hacer todo este proceso? Pues un aproximado, unos, pues ya, bueno, es que también depende qué tanto de charola necesite el cliente. Pero por una charola, por ejemplo, ahorita que fue de 86 por 86, ¿cuánto se tardan más o menos? Pues a lo mucho, unos 10 minutos. Máximo. Máximo. Bueno, acá estamos con Johan en rotulación y diseño. Uno de los diseñadores que estaban ahí muy concentrados, vectorizando una sorpresa que por acá violero nos tiene. Pero bueno, acá estamos con Johan. ¿Qué vas a hacer por acá, Johan? A ver, platícanos. Bueno, acá ya nos pasaron de metalmecánica a la lámina, lo que es ya boleada y limpia. Lo que vamos a hacer es colocar el reflejante, que en este caso es impresión, ya para el proyecto. Así que ya tiene el proyecto final de lo que necesita el cliente. ¿Tienes la lámina y le haces algún tipo de proceso a la lámina o así directamente? El limpiado con alcohol o propílico, para que, pues ahora sí, limpiar toda la impureza que trae y el reflejante tenga el agarre que debe de tener. Todo el recorrido de la introducción aquí a Vialdaro, hicimos el recorrido de las máquinas, de la maquila, de lo que implica fabricar un señalamiento vial, de la rotulación, del diseño. Pero creo que debimos empezar por lo más importante. Realmente como camineros, y digo, como en el sector de la construcción en general, estamos luchando contra tiempos. Y uno de los factores que más nos detiene es el tema de los presupuestos. Ahorita estamos en el área de ventas y de presupuestos. Vamos a consultar aquí con Francisco si tiene el mismo ritmo de trabajo que los muchachos de allá y si no, pues vamos a llamarle la atención porque antes de poder fabricar todo lo que tenemos en el proceso, todo lo que vimos en el proceso, pues es importante saber cuánto nos va a costar. Para ello dependemos de la cotización. Francisco, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Y tú, ¿cómo estás? Viniendo aquí a saludar a Vialdaro. Oye, Francisco, acabo de hacer ahorita el recorrido aquí con todos los muchachos de lo que es la maquila del señalamiento. Pero en el tema de las cotizaciones, ¿qué tanto tiempo de respuesta para obtener su cotización van a tener? Pues bueno, tratamos de que el tiempo sea de inmediato. Digo, sabemos que luego a veces hay una saturación, pero bueno, nos tardamos más de una o dos horas en proporcionarles la cotización a nuestros clientes, para mejorar el servicio, para resultar favorables con el tema de presupuestos. Estamos con la Inge Mara. ¿Tú eres la que hace los precios sanitarios? ¿Veo por aquí? Sí, también me dedico a hacer cotizaciones, a traducir licitaciones, más bien. ¿Cómo es traducir licitaciones? Pues es un poquito, hay clientes que son muy ordenados en su proceso, entonces hay que intentar deducir, marcarles y saber de qué va su proyecto, cómo van sus tiempos de entrega, para hacer que se sientan acompañados y que decidan comprar con nosotros. Inge, no quiero irme de tu planta sin antes preguntarte y compartirle aquí a los camineros las personas que están involucradas en la cotización, en la ejecución, las constructoras, todos aquellos que requieran señalamiento vial. ¿Qué es lo que van a encontrar en Vialdaro? Pues principalmente tratamos de dar servicio, o sea, confianza, generar confianza a nuestro cliente de lo que va a comprar. Y por otro lado, si bien nuestro producto, nuestro servicio es el señalamiento vial, el valor que nosotros aportamos es el tiempo. Tratamos de que nuestros tiempos de entrega sean muy superiores a lo que hay en el mercado. Tenemos una muy buena capacidad de producción, tanto en señalamiento vertical bajo como elevado, cumplimos la normativa, pero creo que el factor diferenciador sería el tiempo de entrega. Nosotros nos ponemos del lado de nuestros clientes. Entonces, yo te diría, Ingeniero Diego, que sería uno de los factores más importantes que encontrarían las personas con nosotros. La vocación de servicio y por otro lado, los tiempos de entrega. Muchas gracias, Vic, por aceptar aquí venir a documentar tu planta, mostrarles a todos los camineros lo que estás haciendo por acá. 100% recomendado, Vialdaro, señalamientos viales de calidad. Digo, no lo comento si hubiera patrocinio, porque no lo hay. Por cierto, el letrero, espero que no nos lo preguntamos y nos lo van a cobrar. Pero gracias, Vic, por dejarnos mostrar la labor que haces al sector de las vías terrestres. Detallazo de mis amigos de Vialdaro. Así, la verdad, da gusto grabar videos. Digo, también no es como que si no me regalan nada, pues no voy a grabarles, pero pues les quiero compartir que me voy muy contento después de haber grabado esta experiencia. Una plantita de señalamiento vial. Te agradezco mucho, Vic, que me hayas permitido documentar tu proceso, pero creo que estás entendiendo que el propósito principal es llevarles contenido a los camineros y camineras. Suscríbanse, muchachos. Les recuerdo, comenten qué es lo que quieren ver en el canal, compartan con sus amiguitos y nos vemos en el camino. Cuídense.